Yo, 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 yo Abierto, men Hey, yo, mami el improviso me sale de los huevos Ten ahí flow hermano no puedes competir conmigo pues soy el asesino y con dos ritmos pues no derriba sois el muro de Berlín wuestro rap tiene principio en el precipicio rap es el oficio y ahora mismo al vuestro le pongo fin Soy el ser más ruin de este lugar improviso y explicades replicades lo que difes tengo métrica perfecta que revientra que atenta que deboja vuestros culos tiraos en la cuneta zorran de mierda me cago en vuestra puta amate Me meto los dos, la verdad que la cosa sale Mierda, cabrones, me gusta como lo hago Vuestro estilo hermano está viviendo en el lavabo Son zorras de mierda que cobran Hijas de puta, queréis ganarme a mano Estilo falda Ya, 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 ya Llámame, llámame por todos lados Hola, ya, 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 ya Hola, ¿qué tal? Es mi primera batalla ¿Qué tal estáis? El puto chero te destroza La puta cara en el freestyle Mira, te destrozo, tengo estilo por ahí, por ahí Yo soy una puta zorra, la chupo así de guay Mira qué guay lo hago En el lavabo, sentado, tocándome el rabo Diciendo que eres malo ¿Qué más te da, tío? Con tu gorrita plana Está de moda, está me la pita un colega, le gané ¿Te jode? ¿Te jode? ¿No te jode? No tengo modales, ni vacenas familiares Mi nombre en mis chinales ¿Qué más te da, chavales? Venís a improvisar El puto chero te va a reventar El ojal, el ojal que tienes ahí detrás Debajo de ese pantalón negro Igual, igual que yo, ya lo sabes Yo no fumo cogollos, pero soy el puto rey del trono Y te degollo Diez No tromas Venga, coño Venga, mamá Venga, mamá Yo soy un seísmo Momento plácido Te bautizo con ácido Porque yo soy romántico Y qué cabrón al turi Le multaron los de tráfico Por exceso de turismos Y puedo competir, ¿sabes? Que yo soy bien en sí Espérate que digo que Pita, pita Que cabrón es el turi y el cero Pero a vosotros os representa Por el culo entrada gratuita Espérate Que pierdes fuelle No sé ni qué dices Seguro que me llamas Gordo cabrón Yo tengo razón Pero te voy a dejar el culo Como el diámetro De un roscón de reyes Entiéndelo, ¿sabes? Que yo soy rápido Sabes que lo digo Que te fulmino Mozo plácido A ver si clavas una Que tinta la estructura Me recuerdas a la columna Terminas muy rápido Porque lo hago bien, ¿sabes? Me voy a correr Te estampo en la pared Y por eso eres la aceituna Y yo que sé que digo Sabes que soy un cabrón Yo te digo que Te voy a follar O sea, diez Ah, en realidad Te llamo media mar Porque tu cabeza es un televisor Mira, lo siento Chero y Turi Son nuestros nombres Deja de tocarte la polla Somos dos hombres, tonto Sabes que lo hago Y yo te follo De pronto Por eso cojo el bombo La caja y el combo Siempre Sabes que te rompo Ponme dos rombos Se acaba la base Y descompongo Lo siento Soy el más cabrón Y tú un ping-ping Tú, enséñame las llaves Del micromachín Vale Sabes que lo hago Parto instrumentales Este siempre sale Por eso vengo aquí Chavales Vengo con el cero Sabes que pueden hacerlo muy bien Y por eso dices Yo mamen Yo mamen Yo mamen Vale Egocentrismo ¿Para qué tanto yo mamen Si no sigues el ritmo? Se apaga la base Y por eso yo entro aquí mismo La pillo de otra vez Porque soy el más inmo El más inmo ya Como el gizmo Como un gremlin Sabes con la chupa De los celtics Te lo hago guapo Y te follo Como el Kevin fácil Por eso luego aquí Siempre el verso grácil Por eso estos dos tontos No pueden hacer nada Son dos nazis Este le queda pena Mamruz se fue a la guerra Y nos quedamos su cabeza De recompensa Por eso se va la mierda ¡Gracias!